Las mejores bebidas para prevenir y matar el cáncer. Imagina un universo donde cada sorbo que disfrutas posee el poder de combatir a uno de los más grandes antagonistas de la humanidad, el cáncer. Bienvenidos al capítulo de hoy, donde nos sumergimos en un dominio donde las bebidas cotidianas no solo son refrescantes, sino también guerreros en tu vaso. Exploraremos la intrigante ciencia detrás de las mejores bebidas, las cuales no solo previenen el cáncer, sino que incluso podrían contribuir a su dedicación. Desde los exuberantes campos verdes de las plantaciones de té hasta las enigmáticas profundidades de los jugos ricos en antioxidantes, acompáñanos en un viaje de descubrimiento, sabor y bienestar. Prepárate para convertir tus rutinas diarias de consumo en un escudo proactivo contra el cáncer. Estén atentos, ya que lo que están a punto de descubrir podría transformar radicalmente su enfoque hacia la salud y el bienestar. Número 1. Té verde. Al igual que el anillo de poder que protege el universo, el té verde se erige como la linterna verde de la salud. Con sus poderosas catequinas, este brebaje es como la luz verde de la esperanza en la batalla contra las células cancerosas. Al darle vida a tu sistema inmunológico, actúa como un guardián intrépido, asegurándose de que tu salud brille intensamente. En el núcleo del poder del té verde se encuentran compuestos naturales llamados catequinas, siendo el más destacado el galato de epigalocatequina, o EGCG, un nombre que podría parecer sacado de una película de ciencia ficción pero que, en realidad, es un superhéroe en el universo de los antioxidantes. Investigaciones han demostrado que el EGCG puede realizar una labor excepcional al buscar y neutralizar los radicales libres en el cuerpo, esas molestas moléculas que pueden desencadenar el cáncer. Pero, ¿cómo lo logra? Imagina al EGCG como un pequeño ninja verde, infiltrándose en las células y desarmando a los radicales libres antes de que causen estragos. Es como una película de acción microscópica que tiene lugar dentro de tu organismo. Sin embargo, los beneficios del té verde no se limitan solo a la prevención del cáncer. Esta bebida verde también destaca por mejorar la función cerebral, asegurando que beber sorbos de té verde mantenga tu mente tan aguda como la espada de un samurái. Además, se le atribuye la capacidad de ayudar en la pérdida de peso, actuando como tu propio entrenador físico personal en una taza, motivándote mientras te deshaces de esos kilos de más. Ahora bien, ¿cuánto de esta maravillosa infusión deberías consumir? Aunque no existe una respuesta única para todos, estudios sugieren que se pueden disfrutar de dos a tres tazas al día para obtener beneficios. No obstante, seamos sinceros, beber taza tras taza de té verde puede volverse tan monótono como observar pintura secarse. Entonces, ¿por qué no darle un giro emocionante? Comienza tu día con un batido de té verde, mezclando algunas frutas para un extra de salud y energía. ¿O qué tal un café con leche y té verde en esas acogedoras tardes? Para los espíritus aventureros, el té verde puede incluso incorporarse a tus comidas. Experimenta con un aderezo para ensaladas con té verde o espolvorea un poco de té verde en polvo sobre la avena por la mañana. Las posibilidades son tan ilimitadas como los beneficios para la salud. Número 2. Té de cúrcuma. El té de cúrcuma, apodado Capitán Curcumina, comparte la valentía y fortaleza del Capitán América. La curcumina, como un superhéroe intrépido, lucha contra el cáncer con determinación, defendiendo tu bienestar. Cada sorbo es un recordatorio de la poderosa protección que este héroe dorado ofrece. Visualiza a la curcumina como un mago multitarea que interrumpe el crecimiento y la propagación del cáncer, protegiendo al mismo tiempo las células sanas. Es como tener un guardaespaldas altamente capacitado que también es médico. Sin embargo, la magia del té de cúrcuma no se limita al cáncer. Esta bebida dorada es conocida por sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, convirtiéndola en una elección ideal para aliviar desde el dolor de la artritis hasta mejorar la función cerebral. Es como un abrazo reconfortante para tu cuerpo, proporcionando protección y curación desde adentro. Ahora bien, ¿cuánto de esta deliciosa joya dorada deberías consumir? Aunque no hay una fórmula única, integrar una taza de té de cúrcuma a tu rutina diaria es un excelente punto de partida. Pero seamos realistas, beber el mismo té todos los días puede resultar tan monótono como un día lluvioso. Entonces, ¿por qué no agregarle un toque de sabor? El té de cúrcuma puede ser más que una simple infusión caliente. Experimenta con una limonada fría de té de cúrcuma en los días calurosos de verano. Para una deliciosa opción caliente y reconfortante, combina la cúrcuma con leche de almendras, canela y un toque de miel, obteniendo así un delicioso café con leche de cúrcuma. Y si te sientes inspirado en la cocina, utiliza el té de cúrcuma como base para sopas o guisos, añadiendo un extra de sabor y beneficios para la salud. El té de cúrcuma, un destello dorado de salud en tu taza, equipado con curcumina, la molécula multitarea que lucha en tu nombre, no es solo una bebida, es un elixir dorado de bienestar líquido. Y recuerda, un sorbo de té de cúrcuma al día mantiene alejado al médico y posiblemente al oncólogo también. Brindemos por tu salud un sorbo dorado a la vez. Número 3. Jugo de zanahoria y jengibre. Un dúo dinámico que va más allá de ser un simple deleite. Esta vibrante mezcla es como el Batman y Robin del mundo de los jugos, enfrentándose al villano conocido como cáncer. Adentrémonos en la ciencia y el encantó de esta poderosa bebida. Las zanahorias no son solo para los personajes animados, son una rica fuente de betacaroteno, una forma de vitamina A reconocida por su capacidad para combatir el cáncer. El betacaroteno actúa como un superhéroe con un trabajo diario, durante el día es un nutriente modesto, pero cuando el cuerpo lo necesita, se transforma en un guerrero que lucha contra el cáncer. Este nutriente es especialmente efectivo contra el cáncer de pulmón y estómago, actuando como un guardaespaldas que patrulla los rincones de tu cuerpo y mantiene a raya a las células rebeldes. Por otro lado, el jengibre no solo aporta su toque especial a este jugo, es más que un simple realzador del sabor. El jengibre contiene gingerol, un compuesto con potentes propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Actúa como un hábil ninja, acechando la inflamación y el estrés oxidativo, dos procesos que pueden desencadenar el cáncer si no se controlan. Juntos, estos dos ingredientes ofrecen una serie de beneficios para la salud. Son excelentes para la digestión, el jengibre calma el estómago y las zanahorias aportan una saludable dosis de fibra. Además, fortalecen el sistema inmunológico, convirtiéndolo en una fortaleza. En cuanto al consumo recomendado, disfrutar de un vaso de este jugo unas cuantas veces a la semana puede ser una deliciosa adición a tu dieta. Pero no te quedes atrapado en la rutina de beber el mismo jugo todos los días. ¿Qué tal congelar el jugo de zanahoria y jengibre en paletas heladas para disfrutar de un refrescante placer? ¿O utilizarlo como base para batidos y añadir algunas manzanas o naranjas para un toque extra? Incluso puedes emplearlo como adobo para carnes o como un complemento vibrante para aderezos de ensaladas. Un dúo delicioso que va más allá de ser simplemente un placer para el paladar. Número 4. Té de jengibre. Este té, conocido como el guerrero sigiloso, va más allá de ser un cálido abrazo en una taza, es un luchador silencioso contra el cáncer. Imagina al té de jengibre como un héroe anónimo enmascarado, listo para entrar en acción en la batalla contra las células cancerosas. Acompáñanos mientras exploramos el mundo del té de jengibre y desvelamos los secretos de su papel crucial en esta lucha contra el cáncer. Cada sorbo es un paso firme hacia la victoria en esta batalla por la salud. En el corazón de la destreza del jengibre se encuentra un compuesto llamado gingerol. Este no es un componente ordinario, es como el agente secreto del reino de las especias. La investigación señala que el gingerol tiene la habilidad de engañar a las células cancerosas, induciendo la muerte celular y frustrando su crecimiento y propagación, especialmente en los cánceres de ovario y colorectal. Imagina al gingerol como un espía suave, deslizándose sin ser detectado en las células cancerosas y frustrando sus tramas nefastas. Pero las habilidades del té de jengibre no se limitan a la prevención del cáncer. Esta bebida picante es una defensora de la digestión, calmando el malestar estomacal y previniendo las náuseas, un auténtico caballero gastrointestinal con armadura picante. También es un potente antiinflamatorio, convirtiéndolo en un remedio ideal para una variedad de males, desde dolores de garganta hasta dolores de artritis. En cuanto a la cantidad recomendada, beber de dos a tres tazas de té de jengibre al día puede ser agradable y beneficioso. Pero seamos realistas, la vida es demasiado corta para beber el mismo té todos los días. Entonces, ¿por qué no variar un poco las cosas? Agrega una rodaja de limón o una pizca de miel a tu té de jengibre para darle un toque diferente. O, si te sientes aventurero, mezcla té de jengibre con té verde para obtener una doble dosis de salud. Incluso puedes utilizar té de jengibre preparado como base para cocinar cereales como la quinoa o el arroz, infundiéndolos con un sabor sutil y picante. El té de jengibre no es solo una bebida acogedora, sino un enemigo formidable contra el cáncer. Es como tener un arma secreta en tu taza de té. Número 5. Batido de manzana y remolacha. Este batido, cariñosamente llamado la sinfonía saludable, se eleva como el dúo dinámico del mundo de los batidos, enfrentándose valientemente a la gran C, el cáncer. Este brebaje es como el Batman y Robin de los batidos, trabajando en armonía para combatir las células cancerosas y promover la salud general. Las manzanas, esa clásica fruta que mantiene alejados a los médicos, son más que un simple snack. Contienen quercetina, un flavonoide que actúa como un agente secreto en el mundo de los antioxidantes. Se ha demostrado que la quercetina induce apoptosis, una forma elegante de decir muerte celular, en el cáncer, especialmente en casos de cáncer de próstata y mama. Es como un ninja sigiloso, apuntando silenciosamente a los malos sin dañar a los buenos. Las remolachas, con su encantote rosso y su color vibrante, no son solo para ensaladas. Son ricas en betalainas, pigmentos con potentes propiedades antiinflamatorias y desintoxicantes. Imagina las betalainas como el equipo de limpieza del cuerpo, eliminando toxinas y reduciendo el riesgo de formación de células cancerosas. Juntas, las manzanas y las remolachas en un batido no son solo un placer para el paladar, sino una bendición para tu salud. Son excelentes para la salud del corazón, gracias a sus efectos reductores de la presión arterial, y también aumentan la resistencia y mejoran la función cerebral. Esencialmente, son como una bebida energética natural más un tónico cerebral. Ahora bien, ¿cuánto de esta potencia deberías consumir? Disfrutar de este batido varias veces a la semana puede ser una excelente manera de aumentar tu consumo de nutrientes. Pero no nos limitemos solo a beber batidos. ¿Qué tal convertir esta combinación en una sopa fría para esos calurosos días de verano? O haz paletas heladas como opción de postre divertida y saludable. Incluso puedes utilizar el batido como base para un pudín de avena o de semillas de chía. Una deliciosa mezcla que es más que una simple delicia culinaria. Es como tener un arma secreta en el refrigerador, lista para atacar las células cancerosas mientras te mantiene en forma y fabuloso. Número 6. Jugo de pepino y menta. Esta infusión de pepino y menta, también conocida como la sutil guerrera, encarna la esencia de un superhéroe del universo de las bebidas. Como un intrépido defensor, este brebaje se presenta con sutileza pero con un poder implacable en la lucha contra el cáncer. Los pepinos, a menudo subestimados en el reino vegetal, resultan sorprendentemente eficaces cuando se trata de beneficios para la salud. Contienen cucurbitacinas, compuestos que han mostrado promesas en la investigación del cáncer. Imagina las cucurbitacinas como agentes encubiertos en tu cuerpo, alterando las vías de supervivencia de células cancerosas, lo que les dificulta continuar su viaje rebelde. La menta, la hierba refrescante que hace que esta agua sea una delicia, no se trata solo de sabor. Contiene un compuesto llamado alcohol perilílico, que ha sido estudiado por su potencial para prevenir e incluso tratar ciertos tipos de cáncer, incluidos los de colon, piel y pulmón. Piensa en el alcohol perilílico como una brisa fresca en un día caluroso, calmante pero poderosa, que actúa de forma silenciosa pero eficaz para mantener a raya las células cancerosas. Juntos, el agua de pepino y menta no es solo una bebida que calma la sed, es una bebida que ofrece una gran cantidad de beneficios para la salud. Ayuda a la hidratación, manteniendo el cuerpo y la piel sanos y brillantes. También es un desintoxicante natural que ayuda a eliminar las toxinas del cuerpo. En cuanto a la ingesta recomendada, beber agua de pepino y menta durante todo el día es una forma deliciosa de mantenerse hidratado y saludable. Pero, ¿por qué limitarse a beberlo? ¿Qué tal usar agua de pepino y menta como base para té verde o té de hierbas para un toque de sabor añadido? O congélalo en cubitos de hielo con una pequeña hoja de menta dentro de cada cubo para obtener una apariencia visualmente atractiva y refrescante, complemento para cualquier bebida. Incluso puedes utilizarlo en batidos para obtener un sabor sutil y refrescante. Número 7. Agua de limón. El agua de limón, con su rápida y refrescante entrada, se presenta como the flash de la salud en el universo de las bebidas. Este soldado cítrico no solo es una forma animada de comenzar el día, sino un veloz defensor en la batalla contra el cáncer. Los limones son como los héroes anónimos del mundo de las frutas. Están llenos de vitamina C, un poderoso antioxidante que no solo estimula tu sistema inmunológico, sino que también desempeña un papel en la lucha contra el cáncer. La vitamina C ayuda en la reparación del ADN de las células, previniendo las mutaciones que pueden provocar al cáncer. Es como tener un equipo de reparación microscópico dentro de tu cuerpo, arreglando las cosas antes de que se vuelvan locas. Pero los limones no se limitan a la prevención del cáncer. También son famosos por ayudar a la digestión, ayudar al hígado y garantizar que su sistema digestivo funcione tan suavemente como una máquina bien engrasada. Ahora bien, ¿cuánta agua con limón debes beber? Comenzar el día con un vaso de agua tibia con limón es una manera fantástica de aprovechar sus beneficios. Pero no es necesario que se limite únicamente a un ritual matutino. ¿Por qué no agregar un chorrito de limón al agua durante el día para darle un toque refrescante? O use agua con limón en sus infusiones de hierbas como base para darle un toque extra. Y seamos creativos con el agua con limón. Congele rodajas de limón en bandejas para cubitos de hielo y agréguelas a sus bebidas para obtener una apariencia visualmente atractiva y un toque que realza el sabor. Incluso puedes usar agua con limón en aderezos para ensaladas o adobos, dándole a tus comidas un toque fresco y picante. Y ahí lo tienen amigos, desde las sigilosas capacidades del té verde para combatir el cáncer hasta las refrescantes virtudes del agua de limón, hemos explorado cómo estas bebidas cotidianas no solo calman la sed, sino que también son poderosos guerreros en nuestra continua batalla contra el cáncer. Recuerde, si bien ninguna bebida es una solución mágica, cada sorbo es un paso hacia una vida más saludable. Mientras mezclas, preparas y tomas estas potentes pociones, recuerda que cada una conlleva la promesa de salud, un testimonio del increíble poder de la naturaleza. Entonces, adelante, experimenta con estas recetas, hazlas parte de tu rutina diaria y levanta una copa por tu salud. Y mientras lo haces, comparte este video con tus seres queridos, porque la salud, como la felicidad, es mejor cuando se comparte. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte para obtener más ideas y consejos saludables. Hasta la próxima, sigue bebiendo hacia una vida más saludable, una bebida refrescante en un momento. Salud por tu salud.